Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer un pastel de reyes. Para empezar vamos a poner en el bol de la batidora 150 gramos de manteca y una taza y media de azúcar. Después vamos a agregar una pizca de clavo y una pizca de canela. Y vamos a batir hasta que se quede una crema. Después vamos a agregar los huevos. Cuatro huevos, uno a uno. Y vamos a batir nuevamente. Vamos a sacar de la batidora y vamos a poner media taza de leche. Después vamos a agregar tres tazas de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a reservar y después vamos a pegar un molde. Vamos a untar el molde con desmoldante. Si usted no sabe la receta puede clicar acá arriba. Después vamos a poner cinco manzanas y vamos a poner también algunas ciruelas secas. Y vamos a poner una taza de jarabe de grosella. Después vamos a poner la masa del pastel y vamos a llevar al horno precalentado por cerca de 40 minutos. Y usted ya recibió las 21 recetas de masas de relleno y coberturas para cupcakes. Si no recibió, clique en el link de la descripción y reciba ahora mismo. Después de asado vamos a sacar el pastel del horno, dejar enfriar y poner en un plato. Y también por arriba puede tamizar un poco de azúcar impalpable. Este pastel es muy utilizado en los días de los reyes y usted también puede cambiar las frutas. En lugar de la ciruela, por ejemplo, puede poner duraznos. Y usted ya es suscrito en mi canal, si no es, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y si usted no me sigue en las redes sociales, puede seguir en Instagram, Snapchat, Pinterest, Lucas Piubeli. ¡Gracias!